Después de siete años trabajando como arquitecto, Julio se dio de bruces con la crisis. Entonces la falta de oportunidades lo convirtió en un emigrante más. Este edificio que tenemos a mis espaldas es la nueva sede del Colegio de Arquitectos. Eso representa un poco mi pasado. Mis compañeros de facultad, unos están en Marruecos, otros están en Berlín, otros están en Panamá. A sus 35 años lleva dos trabajando en Noruega como guía turístico. Son contratos por cinco meses, ajenos a su formación y demasiado lejos. Pero son, dice, la única alternativa que le han brindado. Por eso volverá a marcharse el próximo abril. Con mi jefa, los dos años que he trabajado allí siempre nos hemos despedido. Ojalá no te vuelva a ver. Desde el primer segundo la entendí cuando me dijo eso, de ojalá encuentres trabajo en tu país. Con su testimonio ponemos cara a las 70 personas que cada día dejan Galicia en busca de trabajo, historias muy distintas que convergen en lo esencial. El hecho de ser emigrante te hace renunciar a muchas cosas y eso no se olvida nunca. Son las renuncias que el gobierno trató de borrar bajo una expresión poco afortunada. La movilidad exterior de Fátima Báñez ha pillado a Julio lejos de su familia y sin poder ejercer su profesión. Ya que escuché esas palabras yo estaba en Noruega y es como que te insultan a la cara. El primer día que estuve en Noruega capté una conversación que decían hacer el español. En Noruega cuando alguien hace algo mal decimos hacer el español. Galicia recupera su papel de tierra exportadora por primera vez en 20 años. El número de residentes que salen de nuestra comunidad es mayor que el de los que llegan.